Y en atención vamos a hablar acerca de este caso que ha conmocionado a todo el país, que ha generado indignación. Hay molestia de la población, hay dolor también por lo que le ha ocurrido a este pequeño de tan solo 10 años que ya en el hospital tratando de salvar su vida ha cumplido 11 años. Y este es el momento, este niño que le decía que fue violado por cuatro hermanos, entre ellos hay un menor de edad que ha sido remitido a un centro de rehabilitación. El momento en el que este hombre justamente es sacado por la población de Iapacaní, que está indignada, molesta. Lo llevaron hasta la plaza desnudo, caminando, y es él, miren, Miguel Ángel Salazar Telles. Acusado de violación, ha sido enviado en primera instancia a Palmazola, pero después se conoció que lo enviaron ya hasta La Paz. Miren, es él. Ahí está, en sus redes sociales claramente se puede ver. Se ha indagado un poquito más sobre sus datos porque este hombre amenazaba a sus víctimas con un arma de fuego. Y no solo el ojo, se habla también de sus familiares. Estas son las imágenes en el avión junto a efectivos policiales porque ha sido trasladado desde Santa Cruz a La Paz. ¿Por qué? Porque los privados de libertad de Palmazola se opusieron a que este hombre sea recluido justamente en este recinto carcelario y claramente señalaron, no garantizamos la seguridad de este hombre. Y así llegó a Chonchocoro. Los privados de libertad en Chonchocoro también rechazan de que este hombre se quede en este lugar, que cumpla la detención preventiva que ha sido dictaminada por un juez. Pero lo cierto es que al ser un penal de máxima seguridad, este hombre ya ha sido trasladado a este recinto carcelario. Ahí está la fotografía. Acusado de violación. Y sabe lo que nos hemos enterado el día de ayer porque la red Bolivision en exclusiva ha conversado con la hermana de otra víctima. Sí, otro niño también flagelado, abusado y quien lamentablemente también le han transmitido una enfermedad mortal. Imágenes que le estamos reflejando de lo sucedido. Y es que el director también de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, Aldo Torres, ha informado que existe un testigo clave para establecer si hay más víctimas de los cuatro hombres que dejaron a un niño en Yapacaní, Santa Cruz, y que también se conoce de otro caso. Hoy estaremos conversando con esta autoridad en breve, le vamos a contar todos los detalles, pero al margen de eso, la pregunta que todos, que todos tenemos en este momento, ¿y qué hacemos con este tipo de hechos? ¿Qué hacemos para frenar el maltrato hacia los niños? ¿Qué dicen los legisladores? ¿Estarán trabajando en algo? ¿Endurecer las penas será suficiente? Vamos a estar conversando este tema en breve.